Bueno, 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 mis queridos Saiyans, aquí estamos ya preparaditos para salir a robar Ay, mira, se ha conectado aquí por hoy Sens, un saludito Sens enorme Y chicos, ya sabéis que estamos haciendo en el Discord, el cual está en la descripción de cada vídeo Por las primeras líneas, para poder entrar, ¿vale? Estamos haciendo entrevistas para ver quién entra en Saiyans City, ¿vale? El servidor de Liberty County, ya sabéis, si queréis darle caña tenéis que hacerlo Lo primero de todo, entrar al Discord del titulogazo y luego tenéis que oigo Me está persiguiendo el tío, me está persiguiendo el tío, por eso no puedo spawnear vehículo Vale, pues la tenemos liada, chicos, damos por hecho que los captura, ¿no? Aunque está muy lejos, pero si me resta vida, me resta velocidad Si me resta velocidad, la hemos liado, si la hemos liado, me habrá capturado Vale, perfecto, chicos A ver, tenemos que robar el tren, power plant y cargo plane Tren, power plant y cargo plane, perfecto Pues lo dicho, chicos, ¿vale? Tenemos que entrar en el Discord y toda la historia Y bueno, y ahí, pues ya voy avisando yo para hacer las entrevistas La gente se va poniendo en un canal por orden Y por orden se va, pues, haciendo todo, ¿vale? Porque no puedo elevarme más Ah, no, 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 el cargo train no es el passenger train Ah, train, ah, un tren, tío Podría haberlo robado, chicos, soy un manco Bueno, vamos a la power plant Chicos, poco a poco se va organizando, poco a poco se va haciendo Nos tiramos todo el día trabajando ayer Estuve, pues mira, si os digo la verdad Prácticamente todo el día Y por la noche, cuando terminé de entrenar al FIFA A las 12 de la noche Me puse una hora más Para terminar de Ultimar detalles Siempre se puede, bueno, aplicar alguna cosita más Pero, yo os digo yo que está Bastante guay Y... vale, a ver esto Vale, vamos a hacer esto Esto, esto y esto En los vídeos de Liberty Country que haga, ¿vale? Chicos, os iré explicando un poco más Pero bueno, yo os cuento así por encima Mientras juego Jailbreak, ¿vale? Porque también ya estáis viendo lo que juego Pues mientras tanto os explico Habrá que hacer en el... En el Discord de la ciudad, ¿vale? Habrá una plantilla, ¿vale? Para hacer la historia de vuestro personaje ¿Vale? Nombre y apellido de vuestro personaje Edad, fecha de nacimiento Todo eso, ¿vale? La plantilla está puesta ahí Pues la hacéis Pues como estará... He puesto un ejemplo He puesto una de ejemplo, ¿vale? Lo hacéis igual Con un PowerPoint mismo ya se puede hacer Pilláis en el pane Al vuestro personaje Que va a estar en la ciudad Le hacéis la foto Y bueno, y luego rellenáis los datos Estará cuando entréis al Discord de la ciudad Ya lo veréis, ¿vale? Como se hace Y nada de todo eso En las reuniones lo que preguntamos Son las normas Si sabéis más o menos Las básicas Todo esto Para un buen comportamiento Para un buen uso del server, ¿vale? Y poco más Me hace gracia porque en Discord Había gente diciendo Esto se está grabando Las entrevistas no las grabamos No grabamos las entrevistas, chicos Las entrevistas las hago Aclaro cosas, ¿vale? Y os doy rango Si veo que lo habéis entendido todo bien De hecho, os pregunto varias veces Incluso que si tenéis dudas Me preguntéis Si es todo correcto Pues os doy el rango Luego lo que pasa es que Si alguien la lía O lo que sea Yo banearé Si alguien lo hace mal Banearé Y ese ban Va a ser un baneo A tope, ¿vale? ¿Qué más deciros? ¿Qué tenemos que hacer más aquí? Cargo plane Y el tren Vale, cargo plane Y el tren Y cargo plane Cargo plane El avión Ah, mira, sí que viene Iba a decirlo Que va a tardar en salir El cargo plane No, no, ahí está Ahí está Está viniendo Pues estamos yendo ¿Qué más os comento? A ver Yo tengo muchas ganas ya de hacer De empezar De momento os voy poniendo En el Discord este normal Y luego os pasaré al otro Eh Id pensando, vale, chicos También en una historia Para vuestro personaje Ir pensando Pues como lo queréis montar Como queréis organizarlo Un poco la historia De vuestro personaje Para que tenga sentido el rol ¿Vale? Y todo eso Eh Ya me han contado algunas Más o menos De lo que ellos quieren Como hacer Y toda la historia Y me han gustado Me han gustado Porque creo que va a haber Eh Un poquito de Por así decirlo De todo Si que es verdad que varios Optan como La mayoría La policía La policía Yo lo que quiero es que chicos La gente que optéis a ser policía No lo hagáis Con afán de decir Wow Soy policía Tengo algo de poder Y puedo arrestar a gente No Hacedlo porque os guste ser policía Porque Lo vayáis a hacer bien Y porque comprendáis La función del policía ¿Vale? No es Eh Esta persona Ha cruzado Por En medio de la carretera En vez de por el paso de peatones Lo arresto No No Porque tengo poder Y lo arresto No 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 porque le Quito de policía ¿Vale? Ahí en ese caso ¿Qué sería? Bueno El policía se acerca a la persona Disculpe caballero Disculpe señorita Eh Eh Sabe usted que ha pasado Por un lugar indebido ¿No? Sabe que Si no pasa por el paso de peatones Puede usted tener un accidente Sabe que la responsabilidad es suya Debería de pasar por el paso de peatones La próxima vez Tenga cuidado Porque primero le advierto Si ya veo que lo hace muchas veces A lo mejor pasamos a poner una pequeña sanción O depende ¿Vale? Y el policía debe de hablar con respeto y educación No es como Ey tronco ¿Qué pasa? ¿Has pasado por ahí? El policía tiene que Tener unos modales ¿Vale? Unos modales por encima Que un civil normal Por así decirlo ¿Vale? Quiero que cada uno se tome el rol y su papel Muy en serio Quiero que se lo tome Que lo viva Que lo viva ¿Vale? Y luego otra cosa igual Del rol Que mucha gente comete Entre comillas El error de hacer es Que cuando está roleando Es como si tuviese un papel de Hollywood Delante del guion Leyéndolo Hola Si Me llamo Estefanía Y Yo soy Tal Hablan normal ¿Vale? No hagáis eso Que queda horrible Hablan normal A ver quien quiera hacer el rol de eso ¿Vale? No chicos He robado la tarjeta Y me he tirado Eso se le llama No estar concentrado Se le llama No estar concentrado Que manco soy Que manco soy Bueno A ver si sale algún tren Que manco soy Tío Pues eso chicos ¿Vale? Hablan normal Sabes de Hola pues Soy Estefanía Soy tal No se que Soy peluquera Soy Trabajo en la tienda De No se Trabajo pues En la tienda De 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 donuts En la pastelería ¿Vale? Hay mucha gente Que le Que se mete ahí Como en un papel de Hollywood De Hola Yo soy Estefanía Y Trabajo en La tienda De donuts Y Y es como What the fuck El robot ¿Sabes? Eso cada uno Lo hará como Vea ¿Vale? Tampoco tengáis miedo Si sois vergonzosos Y todo eso Pues a hacer el rol Y toda la historia Que no os pueda la vergüenza Ni os de corte Ni nada ¿Vale? Vamos a ir normal Como todos Y no pasa nada ¿Vale chicos? O sea Todo irá guay Y no tengáis vergüenza De nada ¿Vale? Así que nada Yo me despido por aquí Mientras voy a hacer El intento de robo de tren A ver si me sale Que estoy manco hoy Que flipo Soy desconcentrado Y nada chicos Que nos vemos En siguientes vídeos Y Bueno En vídeos de Liberty Contest Justamente Y vamos Vamos explicando las cositas Y os comento Como va A ir todo ¿Vale chicos? Así que nos vemos En siguientes vídeos Chau 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 chau